La Biblia dice Para acercarse a Dios Debemos creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan Dígale Jesús Aumenta mi fe No quiero creer más Señor Le recibo de Ti Señor En Espíritu Santo Pasa por mi vida Ven Espíritu Santo Vamos a aclamar juntos Espíritu Santo ven Fluye Fluye en mí Fluye en mí Espíritu de Dios 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 Haz tu obra En mi vida Haz tu obra Espíritu de Dios Espíritu de Dios Haz tu obra En mi vida Haz tu obra Haz tu obra Espíritu de Dios Espíritu de Dios Fluye en mí Espíritu de Dios Fluye en mí Espíritu de Dios fluye en mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios haz tu obra en mi vida haz tu obra Espíritu de Dios haz tu obra en mi vida haz tu obra Espíritu Espíritu de Dios fluye en mí que el Espíritu Santo yo recibo de ti Espíritu Santo ven y sana mi corazón ven y toque a mi vida vamos ahora a sus labios que se escuche su voz y lo viene Espíritu Santo quema con tu fuego Señor toda toda maldad de mi vida todo pecado toda maldición Señor que salga que huya de tu presencia Espíritu de Dios que toda enfermedad que toda atadura que todo vicio sea roto en este momento por tu visión por tu visión Espíritu Santo llame conmigo y digámosle fluye en mí Espíritu Santo trayendo libertad trayendo sanidad trayendo paz trayendo alegría en mi vida trayendo gozo levante su voz fluye en mí Espíritu de Dios 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 haz tu obra en mi vida haz tu obra Espíritu Espíritu de Dios haz tu obra en mi vida haz tu obra Espíritu de Dios haz tu obra en mi vida haz tu obra Espíritu de Dios haz tu obra en mi vida haz tu obra Espíritu de Dios fluye en mí dígale tócame tócame sáname sáname libérame libérame en el nombre de Jesús libérame libérame haz tu obra en mi vida búscantele haz tu obra Espíritu de Dios Espíritu de Dios haz tu obra haz tu obra haz tu obra haz tu obra Espíritu de Dios fluye en mí fluye en mí ven Espíritu Santo ahora sus labios dígale gracias Señor gracias mi Dios gracias mi Padre pronuncia esa palabra dígale Padre Padre Dios que le borra todo esquema mental que tenga acerca de ti Dios Padre Dios hazme sentir tu amor de Padre yo te quiero conocer a ti dígale yo te quiero recibir a ti como mi Padre tú eres mi Padre Dios quien me ama quien me creó quien me sana quien hoy envía sobre mí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pasa por mi vida yo te necesito dígale yo te necesito Espíritu Santo pasa por mi vida pasa por mi vida yo te necesito yo te necesito tígale yo te necesito yo te necesito límpiame Señor límpiame Señor Espíritu Santo Espíritu Santo pasa por mi vida pasa por mi vida yo te necesito yo te necesito yo te necesito mi vida yo te necesito yo te necesito vamos a abra sus manos libérame Señor libérame Señor Espíritu Santo en los cielos ven y pasa pasa por mi vida yo te necesito Espíritu de Dios Espíritu de Dios el Espíritu Santo ven y pasa pasa por mi vida presentele Señor cada situación de su vida momentos en los que se sintió solo momentos de dolor dígale Señor hoy dejo que Tú sanes cada momento de mi vida Señor dejo que Tú sanes cada momento de mi pasado de mi pasado Dios de los que me sentí solo Tú vienes a traer confianza plenitud Tú haces las cosas nuevas Señor Tú vienes a sanarme Tú vienes a traer perdón a traer vida en abundancia dígale Señor yo recibo Tu vida en este momento el Espíritu Santo sana cada momento de mi vida sana cada enfermedad física Señor en este momento en el nombre de Jesús el Espíritu Santo pasa por mi vida Espíritu Santo pasa por mi vida yo te necesito Espíritu de Dios Espíritu de Dios vamos levanta su voz y dígale Espíritu Santo pasa por mi vida yo te necesito sáname Señor sáname Señor Espíritu Santo Espíritu Santo pasa por mi vida yo te necesito yo te necesito Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios hay más de Dios hay más y el Espíritu Santo yo recibo más yo recibo más de ti yo recibo más de ti yo recibo más de ti Señor yo recibo más de ti yo recibo más de ti yo recibo más de ti de ti grande eres tú Señor vamos a alabar al Señor dígamele grande eres tú poderoso maravilloso no hay nadie como tú Señor ¿a quién iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna? maravilloso Dios grande grande eres tú Dios recibe toda la alabanza recibe toda la alabanza toda la gloria toda la adoración amén